Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Confesiones de un médico. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Quiero compartir contigo una experiencia que tuve, me pasó en México, México es como mi segunda patria. Acabo de ir a México hace poco para lanzar mi nuevo libro Metabolismo Ultra Poderoso y estuve allá, hice 37 entrevistas de televisión, radio y prensa para el lanzamiento del nuevo libro de Metabolismo Ultra Poderoso, pero cuando yo voy a México, pues los NaturalSlim de México aprovechan para que yo asista a las graduaciones. Cuando una persona empieza en el sistema NaturalSlim, pues viene con obesidad, con diabetes, hipertensión, condiciones y según va mejorando y llega a su meta, pues se le gradúa y se hace una graduación muy bonita con música, con comida, es una celebración, certificados y todo, porque una persona que ha recobrado su salud es algo que debe celebrarse. Y a mí me gusta mucho asistir porque es algo así como reconfortante al espíritu ver como la tecnología del metabolismo y cuando las personas cambian su base de conocimiento y asumen responsabilidad por su problemática y recorrigen su estilo de vida, como se mejoran, como se curan, como se quitan los medicamentos y demás. Y tuve una conversación con un médico en México que me impactó, me impactó tanto que decidí a compartirla con ustedes. No voy a dar su médico, no voy a dar su nombre, porque quiero mantener su confidencialidad, pero fue una de esas conversaciones que a veces uno tiene conversaciones como que te tocan el corazón y esta fue una de esas que me tocó el corazón. Y nos sirve a todos para reflexionar sobre estos temas del metabolismo, de la salud, del conocimiento versus la idea de medicación y manejar síntomas y achaques y problemas, manejarlos con químicos. Fíjese, esta conversación la empecé con este médico que estaba en una graduación de un NaturalSlim. Los centros NaturalSlim existen en 7 países, estamos que se yo en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Guatemala, en Holanda, en España y todas las semanas, entre todos los NaturalSlim, pues se atienden como unas 9 mil personas. Nosotros llevamos unas estadísticas de cuántas personas reciben nuestra consulta y ya estamos como 9 mil personas por semana que se atienden, que vienen una vez a la semana, vemos su progreso, se les pesa, se les toman medidas, vemos cómo van con sus medicamentos, qué ajustes hay que hacerle a la dieta, si alguno, cómo le reparamos el sueño, ese tipo de cosas, hasta que la persona llegue a su meta y cuando llegue a su meta, pues se gradúe y terminó, porque el sistema NaturalSlim es un sistema educacional, no pretende que la persona continúe permanentemente, sino que llegue a su meta y se gradúe y se pueda mantener por sí solo. ¿Qué pasa?, que estaba hablando con este médico que se estaba graduando y me cuenta este médico que me dice, mira Frank, yo llegué aquí, como médico se me hizo muy difícil empezar a participar del sistema, porque como médico estoy acostumbrado a que tenía que ser con medicación, pero yo como médico siendo diabético, obeso, hipertenso, con depresión, con impotencia sexual, con un desgano terrible, sin energía para hacer ejercicio ni nada, pues veía que los medicamentos que me estaban dando mis compañeros médicos, pues no me estaban solucionando el problema, hasta que un día me llegó uno de las personas que participa en NaturalSlim y me vi obligado a quitarle los medicamentos, tuve que quitarle lo de la presión, lo de la tiroides y demás y dije, pero ¿Qué es lo que está haciendo este señor que yo estoy quitando medicamentos? Y me interesé, entonces me dice él que vino a NaturalSlim así con su suspicacia, pensando que a lo mejor era algún fraude, alguna cosa extraña, pero cuando empezó a hablar con personas allí y ver que a uno le estaban quitando los medicamentos para la presión, a otro se le había ido la depresión, una señora que le iban a amputar ya no le iban a amputar y demás, pues se interesó y entró al programa. Entonces, para hacerle cuento algo corto. Ese médico en específico, pues empezó a trabajar con su cuerpo, a aprender sobre el tema del metabolismo. Cuando empezó a aprender sobre el tema del metabolismo, me cuenta él, los mexicanos dicen, me cayó el 20, eso es una frase que usan ellos, me cayó el 20 es que me di cuenta, quiere decir como que se prendió la luz, como que ya en el momento me di cuenta de algo que no me había dado cuenta anteriormente, pues él me dice, mira Frank, yo pensaba, estaba convencido de que al cuerpo le falla la salud, como médico yo estaba convencido de que al cuerpo le falla la salud, era algo que yo había aprendido y tenía bien adentro ¿no? Haciendo el proceso en NaturalSlim de arreglar mi metabolismo, de educarme, de leer el libro El Poder del Metabolismo, de empezar a tomar agua, de limpiar el hongo cándida, me di cuenta que la prevención es posible. Ese fue lo que él realizó, la prevención es posible. Estaba convencido de que al cuerpo le falla la salud, pero ahora había descubierto que en verdad la prevención era posible, fue un descubrimiento. Lo otro que este médico decía, me decía, es que yo aprendí que los médicos saben cómo curar, pero haciendo el proceso dentro de NaturalSlim, donde es adelgazado 20 y pico de kilos, me quitaron los medicamentos para la presión, me regresó la potencia sexual, se me fue el insomnio, se me fue la neuropatía diabética, ya no uso insulina, pues me di cuenta de que esto no era así, porque yo era médico, pero no sabía curar. Y lo que me di cuenta es que realmente que el control de la salud está en mis manos, es una realidad distinta, el control de la salud está en mis manos, porque en verdad los médicos no saben curar, ellos no estudian para curar, estudian para medicar. Me dice este médico, lo otro es que yo había aprendido como médico, que el miedo es una reacción apropiada ante la enfermedad y aprendí con ustedes, me contaba este médico, me dice, aprendí con ustedes que lo apropiado ante una enfermedad es tener conocimiento sobre metabolismo y salud. Es una postura distinta, antes era miedo, ahora lo que tengo es que tener conocimiento ¿no? Y por último me decía este médico, me decía, necesitamos medicamentos químicos para sentirnos mejor. Me dice él, eso era lo que yo pensaba. Me he dado cuenta de que no dependemos de medicamentos, sólo del estilo de vida. Entonces, según este médico me estaba compartiendo estas realizaciones de él, yo también tuve mis propias realizaciones ¿no?, porque me di cuenta de que para un médico es muy difícil admitir este tipo de cosas y el hecho de que él me los haya compartido ¿no?, pues me honra de que se haya dado cuenta que en verdad nada se resuelve verdaderamente con pura medicación ¿no? Entonces aprovecho aquí para dar crédito a médicos que me han ayudado con el proyecto del metabolismo en distintas partes del planeta. Tengo en México al doctor Ramón, le dicen Ramoncito Crespo, un médico internista espectacular, médico cubano con una educación de maestría espectacular. Tengo al doctor Iván Paz, un médico naturista espectacular también. Tengo al doctor Carlos Cidre, un médico internista que dejó de usar medicamentos en su práctica ¿no? Tengo a la doctora Isbelli Cooper de Curacao que está salvando vidas por montones todos los días y con eso tengo un grupo de médicos en casi todos los países, estos son así de los que más me vienen a la mente, que son médicos que ya se convirtieron al lado de la verdad, al metabolismo y lo hicieron porque igual que este médico que recobró su salud, todos ellos saben que la verdad siempre triunfa.